Bien Bueno ¿Qué onda, boludo? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Vos qué andabas haciendo? Pidiendo las preguntas que nos hizo la gente Que nos quiere conocer un poco más Ah, bien, bien ¿Son muy difíciles? No, pero son 16 Ah, bueno, está bien Vamos a atar un ratito entonces Vamos a darle palo y Hacemos una cada uno Dale Y bueno, los dos respondemos, ¿no? Obviamente Perfecto, para que ahí abro las preguntas Entonces Bueno Ahí está Bueno Primer pregunta Se tildó, se tildó Acuario de agua dulce O acuario marino Es difícil la pregunta Pero Yo elijo de los dos Yo hoy por hoy No prefiero uno por sobre el otro Sí, el acuario marino Tiene Otras Cualidades Que el acuario de agua dulce Nunca va a tener Como el, por ejemplo Levantarte Y que la roca empiece a tener vida Y que día a día Te salgan Te salgan nuevas especies O nuevos microorganismos Este Pero yo elijo de los dos Porque el agua dulce El amazónico Es mi favorito ¿Vos? ¿Esto que a mí? Sí Yo hoy por hoy Me inclino hacia A ver Todo depende de qué queramos Y qué es lo que nosotros nos satisfacen En el acuario Yo hoy, por ejemplo Me inclino en el acuario marino Porque es un desafío Porque es Es infinita Las posibilidades De hacer cosas De meter Animales distintos Y armar Diferentes biotipos ¿No? Pero también Reconozco en el agua dulce Creo que lo más seductor Que tiene En la mayoría de las especies Es lograr la reproducción Lograr quizás En un En un africano Que pueda lograr la reproducción Pero también En un americano Hasta donde pueden llegar A crecer los peces O en un plantado Armar una recreación Amazónica La verdad que va mucho El criterio de cada uno Hoy me inclino hacia el marino Porque considero que es un desafío Claro El acuario de agua dulce Lo que tiene es Mucha más variedad De lo que vos puedas Sí Tenemos que hacerlo de nuevo Hay que empezar todo de nuevo ¿Por qué? Porque vos estás con la cámara horizontal Y yo estoy con la cámara en vertical A ver Ponétela en la horizontal No me va a cambiar el formato A ver Sí Te lo cambia ¿Estoy en horizontal ahora? Estás en horizontal Arrancamos de nuevo Sí Igual esto sigue grabando Así que de último Hacemos el backstage Bueno Que quede la parte Que yo te Dale boludo Que cuando se clave la cámara No voy a saber Si es verdad o no Es que hago siempre eso En las videoconferencias De la facultad ¿Viste? Marapodi ¿Cómo le fue con el trabajo práctico? Tengo para enseñar el profe Bien Viste Chao Bueno Arranquemos de nuevo Y esta parte Aquí en el backstage Los ubicen blanco y negro Y demás Dale Perfecto Hola José Luis ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Germancito? Todo bien Todo bien Acá en casa ¿Vos? Y sí Cuarentena Cuarentena Tipo inteligente Bueno Primer pregunta Sí ¿Acuario de agua dulce O acuario marino? Bien No Yo no No elijo Entre uno y otro La verdad que Me quedo en la avenida del medio Porque Cada uno Tiene Tiene sus cosas ¿Viste? Este El acuario marino La La belleza que tiene Es que día a día Vos Te encontrás con nuevos microorganismos Que el día anterior Tal vez no No los tenías ¿Sí? Y obviamente Es un desafío Pero el acuario de agua dulce A mí que me gustan los americanos Y amo los ciclos americanos La verdad es que no Me cuesta Me cuesta elegir entre uno y otro ¿Vos? Bueno Lo mío es muy parecido O sea Todo depende de donde quiera apuntar uno O sea Si te gusta la reproducción Dale a los africanos Y agua dulce Americanos Y demás Pero hoy por hoy Me inclino Hacia el marino Porque es un desafío constante Y tienes un millón De combinaciones posibles Y es el único acuario Que yo considero Que día a día Va cambiando Porque va curando vida Pero No le quito mérito Al que tiene que reproducir discos O arreglar El mantenimiento De un plantado Que es un millón También desafío La verdad que Hoy sí tengo que elegir El hijo del marino Pero tranquilamente Volvería a tener Un acuario de agua dulce Que mismo está en el proyecto mío Bien Perfecto Pregunta 2 ¿Cómo te iniciaste En el acuarismo? ¿Cómo me inicié En el acuarismo? Estás colgado Me parece A ver Esperá Esperá ¿Eh? Qué explicación De mierda No, no, no El tema es que Pará Ahí cambié la cámara El tema es que Me quedó sin batería El celular Ah Interesante Sale con cámara verga ¿Ves? Que sale con cámara verga Y no se sepan De cerrar el teléfono Dos horas antes Sale con cámara verga Eh Sigue ¿El show sigue? No Si no Volvemos a probar Pasadas ¿Saben qué? Aigan lo que se les canta La pelota Nos vemos en la próxima reunión En el año 2021 Y hace una semana Que va a ir Armando este vivo Y hace un mes Hicieron las preguntas Para que el tardado Se quede sin De batería Entendés Bueno Es un imbécil O sea ¿Por qué El shampoo Trae instrucciones ¿Entendés? Bueno Pero este es material Que no se pierde Que da en el backstage Voy a romper La cuarentena Para ir a romper La cabeza Eh Bueno Nada Germancito Te vuelvo a llamar Más tarde Pelotudo Bueno Para que ¿Me escuchás bien? Yo no te he escuchado Dale Boludo Es pelotudo Que eso Para que ahí Acomode la camarita Eh ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Cómo estamos De batería hoy? Al 100% Papá Qué bien Qué bien ¿Querés contar Lo que vamos a hacer ahora? Sí Eh Esperá que me abro Las preguntas Estoy sin la computadora Así que Todo muy Improvisado No Está bien Pará Porque estoy buscando Las preguntas Estaban por acá ¿Vos me seguís viendo? Sí ¿Me seguís escuchando? Sí Esto sigue grabando Perfecto Sí Perfecto Papá Esperá 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 Que esto es Televisión en vivo Hace ocho horas La que íbamos a hacer El libro A la dos de la tarde El video este Y no te das Preguntas preparadas Es que Estuve Masturbándome Bien Igual Tranqui Que todo esto se edita Vos no te preocupés Bueno Ahí está Bueno ¿Vos Germancito ¿Todo bien? Todo tranqui Todo tranqui Bueno No digas A ver Así me gusta Bien Bueno La otra respuesta A Lopagani La verdad que a mí me da muy por las pelotas Que acá seamos todos una manga de princesa y envidiosos O sea Acá cualquier boludo que tuvo una pecera tres días Ya es un gurú Ya te da pauta porque el hablar es gratis Entonces leen dos boludeces Te quieren mandar a leer un libro Que ellos nada más leyeron el índice Somos una sociedad muy soberbia Y eso me da muy por las pelotas Te amo Germán Y después las envidias entre las marcas O sea Yo no puedo hacer un sorteo de A Porque se me enoja B Ahora Le digo a B Te enojaste Hagámoslo Y nada Pero no puedo dar lo mismo que da él No sé qué te jode Y después somos grandes Formadores de grietas Entre los clubes Cuando teníamos que estar todos juntos O sea Ya hago el descargo público Ya me enojé Acá es fácil criticar Ahora Cuando yo me reuní Y le pedí A todos los presidentes De todas las asociaciones argentinas de acuarismo Que hagamos un grupo de whatsapp Para hacer tipo un G8 Un G20 Para que todos estemos en conocimiento Qué hace un club Qué hace el otro Colaborar con la difusión del otro Darle una mano lo que haga falta Porque Argentina no es un país federal Por eso yo pensé Que llegue todo a todos lados Pero decir Bueno estamos en Buenos Aires Te ayudamos Cuando subimos 4 o 5 sorteos Ya no les gustaba la idea Porque decíamos que robábamos gente Y lo que no entiende Que estamos colaborando Para que el alcoholismo sea para todos Pero como somos envidiosos Y todos queremos tener puesta La camiseta de cada uno Eso quedó disuelto Entonces te comentís en la red De los pelotudos Esa es mi respuesta sincera Me encanta Me parece que la voy a editar Y voy a sacar la diplomática Yo te dije Puedo ser muy sincero O sea Porque a ver Esto es como Yo A vos te hice un gol A vos no monstruo Bueno Lo que yo dije Lo puedo mirar a la jeta Cualquiera de todas estas personas Que si te puedas hacer tocadas Y decirle Te lo dije por vos Por tal cosa Presidente Presidente Que se yo Soy Geminiano Soy el jodón Y el enojón a la B Viste Bueno Escuchame Podemos ya cortar este video Yo 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 Yo